Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con TV Radio Miami y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, aprovecho a saludar a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a FM Millennium, que nos toma desde Punta del Este, Uruguay, con Enrique Llamas de Madariaga. Bueno, hoy es un día muy importante para los nicaragüenses. Vamos a entrar en tema, y tenemos dos invitados muy especiales. El profesor Guillermo Cortés Domínguez es periodista, y también tenemos otro amigo que nos da la gran oportunidad de saludarlo, César Lacayo, que es escritor y también analista político. César, buen día, bienvenido. Bien. Profesor Guillermo, bienvenido. ¿Cómo les va a los dos? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Profesor, ¿cómo vive usted este día? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Hay sucesos que evidentemente alertan, preocupan, como viene sucediendo hace varios años. ¿Cómo está la situación? Bueno, hoy lo vivimos con una mezcla de sentimientos encontrados, de dolor por los más de 300 muertos, por los 140 presos políticos que tenemos, por los centenares de personas que están siendo asediadas en sus casas todos los días, por la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de La Costeñísima en Bluefield, que fue asediada, golpeada e impedida de ir a su trabajo esta mañana, y también es un día de resistencia porque hay múltiples expresiones de rechazo a la dictadura en todo el país. Por ejemplo, en la Iglesia Divina Misericordia, donde ocurrió una gran balacera hace tres años y hubo varios estudiantes muertos, hoy amanecieron pintas en esta Iglesia como una expresión de protesta, así como en diferentes lugares de nuestro país. Y por otro lado, vemos una movilización extraordinaria de la Guardia en Managua y en todas las ciudades. Es increíble el estado de sitio y de ley marcial no declarados, que vivimos porque en cada calle hay guardias con armas largas, como que estuviéramos en un país ocupado por un ejército invasor. Así que esos son los sentimientos que prevalecen en este día. Un día que evidentemente tiene a la gente pendiente de los acontecimientos que todos los días se viven en Nicaragua. ¿Cómo está el clima, digamos, de violencia en Nicaragua de parte del gobierno? Bueno, es lo de todos los días, ¿verdad? El asedio, la persecución. Ya mencionaba la situación de la colega Calúa Salazar en Bluefield. No conozco de otros hechos particulares en alguna parte de nuestro país, pero hay una movilización gigantesca de parte de la Guardia. Solo eso nos somete a una situación psicológica terrible. Es posible que, como hay una movilización de algunas personas tratando de manifestar su descontento con la dictadura, es posible que a estas alturas haya más personas golpeadas, como Calúa Salazar, e indudablemente deben haber algunos detenidos. No tengo nombre todavía, pero esa es la situación que se está viviendo, ¿verdad? La Guardia por todos lados y algunas personas tratando de hacer oír su voz de protesta. Y me imagino, profesor, que todo esto de alguna manera ha grabado por la cuestión de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo lo están viviendo? Claro, lamentablemente en Nicaragua hay un ocultamiento de lo que realmente está pasando con la COVID-19. Oficialmente hay muy pocos muertos y muy pocas personas contagiadas, pero esos números habría que multiplicarlos quizás por 10, de acuerdo a un observatorio ciudadano que tenemos en nuestro país. Pero hay que decir que, no obstante, los efectos no son tan terribles como escuchamos que se dan en otros países. En este momento, por ejemplo, en Brasil y en la India, de alguna manera estamos aquí afectados por la COVID-19, pero no de un modo extraordinario. Esto se suma a los efectos de la represión, a una crisis económica acumulada durante tres años consecutivos, a una reforma tributaria bestial que ha disminuido los activos de muchos empresarios y en general es un país casi un país fallido en este momento. Y hay que detener esta situación porque si no vamos a irnos a un abismo profundo que nos va a dejar en una pobreza extrema y vamos a tardar muchos años en la reconstrucción de Nicaragua. César Lacayo, lo estás viviendo desde Miami, seguís muy de cerca todo lo que pasa en tu país, estás totalmente compenetrado con esta lucha para derrocar a los que, bueno, llevaron prácticamente a esta situación a Nicaragua. ¿Cuál es tu posición? Bueno, esencialmente lo que resume el periodista Guillermo Cortés es lo que está ocurriendo en Nicaragua, son los informes que nosotros tenemos, la represión es terrible. Hoy tuve una conversación con algunos dirigentes de oposición de la coalición nacional y me dicen que aquello es terrible, las patrullas detrás de los precandidatos, las patrullas detrás de los opositores, las casas custodiadas, casas por cárcel de los opositores, la represión está como a la orden del día y sobre todo, pues, el país está militarizado centímetro a centímetro por un temor de la dictadura a una revuelta, a una sublevación de abril como ocurrió hace tres años. Nosotros seguimos de cerca los acontecimientos con el liderazgo opositor, con el movimiento campesino, con los diferentes líderes que están involucrados en el cambio político en Nicaragua. Sin embargo, es una pregunta que todos nos hacemos, incluso creo que el señor Guillermo Cortés también se la hace. Todos tenemos, o la oposición nicaragüense tiene la mejor voluntad de participar en un proceso electoral transparente con reformas electorales de verdad, supervisión internacional que garantice una elección verdadera, una elección democrática, una elección justa. Está la oposición, pero ¿hasta dónde Daniel Ortega, la dictadura sandinista que tiene controlado el país en todas las áreas, va a permitir esta reforma, va a permitir que la OEA, la Organización de Estado Americano, la misma comunidad europea supervise esas elecciones que son dudosas mientras Daniel esté a la cabeza como lo conocemos. El hombre que dice mil mentiras y las disfraza de mil maneras. Fuera de su aspecto represivo, acusado de crímenes de lesa humanidad por la Organización de Estado Americano, la misma ONU, Congreso de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se hace difícil el trabajo de ser opositor en Nicaragua en este momento, como lo plantea el periodista Cortés por la razón, que ahí te persigue, ahí no hay libertad de expresión, ahí no existe libertad de prensa. Hay un hecho de noticias de hoy, disculpa, pero para anexar a lo que estás diciendo, hoy la policía sandinista agredió a la periodista Calúa Salazar al salir de su casa. Así que la violencia no arrecia contra el periodismo. No, no, es decir, esta crisis que comenzó el 18 de abril fue por el problema de las reformas sociales en Nicaragua que motivó las diferentes manifestaciones que conocemos como la lucha de abril, la lucha azul y blanco. Generó más de 80 mil exiliados, pero tal vez los sandinistas en el 80, por ahí en otro cuadro político, generaron un exilio mayor, tal vez 200, 60 mil personas, pero en un largo tiempo, aquí estamos hablando que a partir del 18, 19 de abril, de las manifestaciones de abril, en Nicaragua se comenzó un exilio de 80 mil personas hacia Costa Rica, Miami y otras partes en menos de 3, 4 meses. No sé si las cifras están correctas, señor Cortés. Sí, según informe de la OEA, hay un poco más de 80 mil exiliados. Claro, y en corto tiempo. Sí. porque estamos hablando que más de 80 mil exiliados es producto y resultado de estas manifestaciones y de la represión desatada por las fuerzas policiales y paramilitares de la dictadura. Profesor, ¿cómo es hoy el día de hoy que se conmemora estos tres años que siguen agravando la situación de los ciudadanos de Nicaragua? ¿Cómo se vive hoy este día? Sé que hay movimientos sociales, todo tipo de marchas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la ciudad? Marchas no hay. Es imposible. Están prohibidas. Y para eso está la guardia en las calles. Disculpe, pero la información que recibimos decía que precisamente había una manifestación pidiendo la libertad de los presos políticos. Bueno, deben ser manifestaciones móviles. Manifestaciones privadas, manifestaciones a través de las redes sociales, manifestaciones de cualquier tipo, menos en la calle. Es decir, a la calle no se puede salir, ¿verdad? No hay grupos de personas en las calles, es imposible. La guardia ha militarizado el país. Yo creo que en la primera parte y en lo que planteó César, hay bastante información sobre qué es lo que estamos viviendo, lo cual lo grafica muy bien la situación de la periodista Galúa Salazar, la situación en la iglesia que les mencioné donde hay algunas pintas. Es decir, mientras la guardia anda reprimiendo, la gente anda buscando cómo expresarse, poniendo carteles, poniendo afiches, poniendo pintas, sacando la bandera un momentito en una esquina o en un supermercado, etc. Ese es el tipo de manifestación que podemos tener aquí a lo largo del día. Yo quisiera aprovechar para referirme también a lo que planteaba César, que es lo que nos lleva a problemas de fondo. Hay una lucha de la fuerza opositora por unas reformas electorales que puedan garantizar elecciones libres en noviembre. Pero como bien apuntaba César, esta es una dictadura y es muy difícil que una dictadura acepte poner en juego el poder. Hay sus excepciones. En el caso de Pinochet que aceptó un referéndum y luego se fue a elecciones y las perdió. pero también habían circunstancias particulares en Chile. En Nicaragua no tenemos ninguna situación similar a la de ese entonces en Chile. Por lo tanto, hay que descartar que la dictadura de su propio gusto vaya a aceptar unas reformas electorales que garanticen elecciones libres. Ya vemos la propuesta que cierra el paso a una supervisión internacional que prohíbe la participación en los comicios de candidatos y de fuerzas políticas azul y blanco que no restablece las libertades públicas y donde se ha visto que puede haber un proceso electoral sin que los partidos políticos se puedan movilizar libremente. Entonces, la dictadura no está en ese plan. alguien puede decir que esto solamente es un punto de partida para la discusión de las reformas electorales y es posible que sí y que haya algunos cambios y hasta que haya elecciones pero aún habiendo elecciones siempre queda flotando la duda y lo más probable es que se repitan los resultados de los últimos comicios en los cuales hubo fraude electoral. Pero esto nos lleva al problema de fondo que la oposición azul y blanco no tiene una fuerza una capacidad de ejercer presión a la dictadura e incluso hay algunas fuerzas sociales que lamentablemente parecieran depender de la presión internacional y no de su propia fuerza. Un pueblo que no es capaz de obtener su libertad por sus propios medios va a ser un pueblo sometido por fuerzas internacionales. Entonces el gran problema de fondo es que las fuerzas opositoras de Nicaragua en estos tres años no pudieron organizar una resistencia pacífica ciudadana a lo largo del país que se pudiera expresar de modo que presionara fuertemente a la dictadura. aquí hay muchos reclamos pero no están acompañados con una presión real de la ciudadanía por la carencia de una estructura organizada en todo el país que cumpla este cometido. Ese es el problema fundamental que tenemos en este momento. de recibir una información de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado de los Estados Unidos donde expresa que los nicaragüenses están de luto por las vidas perdidas hace tres años cuando los manifestantes pacíficos fueron asesinados defendiendo sus derechos. Así que hay un llamado a la reflexión al régimen de Daniel Ortega a convocar elecciones libres y justas y que permitan a los nicaragüenses comenzar a sanar y prosperar. Este es un informe que acaba de llegar de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado de los Estados Unidos. César. Sí, bueno, la administración Biden ha enviado varios mensajes a la tinería haciendo un llamado a esos cambios pero como bien expresa el periodista Cortés tiene es un él ha presentado un retrato en blanco y negro de la realidad nacional en Nicaragua la oposición una oposición auténtica no puede ni siquiera realizar una campaña política que se elija un candidato único digamos una fórmula presidencial no existe la garantía de que le permitan hacer políticas o sea no hay en este momento no rige el derecho de libre asociación ciudadana eso es utópico en Nicaragua no existe ahí no existe ninguna libertad no existe la libertad de expresión libertad de asociación libertad de reunión todos estos derechos fundamentales de la ciudadanía nicaragüense no existen han sido borrados por la tiranía entonces si hace bastante difícil hablar de un proceso electoral o concurrir a un proceso donde todo está mañado por la tiranía por los tentáculos de la tiranía como periodista profesor usted ¿cómo vive este momento donde según informaciones que recibimos al menos 55 periodistas han tenido que abandonar el país ante el asedio las amenazas y la intimidación del régimen orteguista ¿cómo lo vive usted como periodista? Bueno yo creo que no hay nada mejor que las palabras que escribió en un artículo publicado recientemente por la directora de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA la señora Urrejola que calificó al periodismo de Nicaragua de Valiente e incluso de Heroico estas son palabras demasiado grandes para calificar a un grupo de profesionales y uno se puede preguntar ¿se extralimitó la señora Urrejola o realmente ella está tan informada que se permite dedicar semejantes calificativos al periodismo de Nicaragua? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella y no solo por el hecho de que sea periodista a mí no me interesa que nosotros los periodistas independientes de Nicaragua coleccionemos adjetivos la cuestión es cómo en Nicaragua periodistas y comunicadores independientes continúan informando sobre todo a través de las redes sociales cómo lo hacen si son asediados perseguidos golpeados judicializados multados todos los días cómo es posible este es un fenómeno extraordinario que tiene que ver con una toma de conciencia sobre el papel del ejercicio profesional del periodismo en nuestro país existe una organización gremial que aglutina a la mayoría de los periodistas y comunicadores independientes y uno de los postulados es que como periodistas debemos de atenernos a la verdad pero no somos imparciales no podemos ser imparciales no podemos ser imparciales ante la violación de los derechos humanos ante la terrible corrupción de la familia Ortega Murillo ante el tráfico de drogas ante la violencia institucionalizada ante la violencia contra la mujer no podemos ser indiferentes no podemos ser neutrales no hay un periodismo neutral ante los abusos que trangreden los derechos humanos y yo creo que esa toma de conciencia del periodismo es lo que explica por qué a pesar de la represión seguimos informando sí señora así es César tenemos dos minutos más te escuchamos así vamos cerrando bueno sí definitivamente yo creo que ese el periodismo en Nicaragua es heroico valiente es realizan un trabajo que nadie realiza en las situaciones como expresa Guillermo es algo aquí tenemos contacto con este el señor este de café con voz pasó lo mismo tuvo que salir al exilio bueno y muchos otros periodistas que han tenido que salir y todo continúa igual tienen que informar contra la desinformación del estado porque pues el estado lo único que hace desinformación en todo sobre la situación real de los problemas de Nicaragua los aleja no quiere que la ciudadanía se entere igual eso ha sido el gobierno toda la vida vender una mentira la realidad es que estamos en una situación que viene de hace muchos años y que lamentablemente como bien lo dice el profesor ya no hay nadie protestando en la calle o porque no se puede porque no lo permiten porque están arreciendo las policías con mucha violencia pero si nos remontamos a años atrás como el año 2018 cuando hubo grupos de distintas extracciones políticas y también distintos sectores salieron a las calles y bueno de alguna manera se convirtieron en 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 protestando para lograr la rehabilitación de la democracia en en Nicaragua esto lamentablemente hoy no se ve en las calles según el profesor no se ve pero como él mismo dice es una una protesta como les podríamos decir móvil en los lugares sacan la bandera le esconden en múltiples lugares del país están haciendo esto en todas partes del territorio pero así pero no hay una no hay un grupo que salga a una marcha porque es arriesgar su propia vida la mejor lo mejor en este día no salir porque es arriesgar su vida claro que los metan presos que los torturen etcétera etcétera con lo que tenemos en el gobierno pero hay voces de todo el mundo que se unen a este a esta lucha de cada uno de los nicaragüenses la unión europea acaba de reconocer que pide elecciones con condiciones democráticas yo creo que sí la única opción la única salida para Nicaragua para el pueblo de Nicaragua para que prevalezca la paz son verdaderamente unas elecciones realmente libres unas elecciones libres que sean creíbles profesor muchísimas gracias tiene usted la última frase para cerrar bueno solo advertir del peligro de que si se cierran los espacios cívicos puede surgir la amenaza de otra guerra y en Nicaragua no queremos más guerra ¿cuántos muertos lleva ya todo este proceso? bueno desde abril del 2018 la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabiliza 320 muertos la mayoría jóvenes que es lo que más duele el futuro el presente y el futuro de nuestro país claro bien profesor muchísimas gracias por su gentileza de de contestar a requerimientos de TV Radio Miami a César Lacalle también muchas gracias César por tu gentileza que tengan ustedes un buen día muchas gracias salud nosotros hacemos la pausa y venimos enseguida chau 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 chau